Ha llegado el momento de presentar los instrumentos mediante los cuales trabajamos en el trabajo práctico. Los polarímetros, en particular el polarímetro de Laurens. Hay varios modelos, el de Laurens es uno de ellos. Bueno, un corte de un viejo polarímetro está esquematizado aquí. Una fuente de luz monocromática con la cual se trabaja, ya que la actividad óptica depende fuertemente de la frecuencia de la radiación con la cual eliminamos. Un prisma de Nichol que actúa como polarizador. Un tubo portamuestra, en este caso para muestras líquidas. Un prisma de Nichol que actúa como analizador. Un ocular, el cual observamos. Y una escala graduada con una lupita para aumentar la sensibilidad. Y a veces un vernier o noño acoplado para aumentar la sensibilidad de las lecturas. Muy bien. Esto es un dispositivo semejante a los polarímetros que tenemos en el trabajo práctico. ¿Sí? Una fuente de luz monocromática. Polarizador. Sitio para colocar estos tubos portamuestra. Un analizador que puede rotar conforme giramos esta ruedita. Y un ocular a través del cual miramos. Bueno. Además de estos sistemas ópticos, en donde a ojo desnudo nosotros efectuamos las medidas, tenemos modernos polarímetros electrónicos, en donde el ángulo, ¿sí? Las lecturas se hacen ya electrónicamente, no por nuestro ojo. Y, bueno, un display adecuado mostrará los resultados. Bueno. Vamos a ver en detalles cómo es el poradímetro de la unente de nuestro caso. Vamos a salir del medio para mostrar un poquito mejor la imagen. Ahí está. Miren. Representación muy esquemática. Luz, ¿sí? En principio, natural, no está polarizada y monocromática. Un sistema polarizador. Aquí tenemos al eje de transmisión. Y el plano de vibración de la luz de la unente polarizada que produce. Y aquí, algo interesante. La mitad del campo óptico tiene vidrio ópticamente inactivo. Y la otra mitad del campo óptico está ocupado por media lámina retardadora de media longitud de onda. Es una semilámina porque ocupa solamente la mitad del campo visual. Y esa lámina retardadora de media longitud de onda. Observen que cuando la luz de la unente polarizada que emerge del polarizador atraviesa el hidro ópticamente inactivo, ningún efecto se produce. Pero, recuerden que cuando atravesamos una lámina retardadora de media longitud de onda, se produce una rotación del plano de vibración de luz polarizada y entonces emerge, por ejemplo, de este modo. Vean que de esta manera, las luces de los dos semicampos ingresan en la muestra. Ahora, supongamos que la muestra está llena de agua u otra sustancia ópticamente inactiva. Bueno, no habrá cambios aparentes en el plano de vibración de las luces de la unente polarizada que atravesaron a ese sistema. Y cuando coloquemos un analizador, por ejemplo, con el eje de transmisión en dirección vertical, solamente las componentes de estas luces que sean paralelas a la dirección vertical, o sea, paralelas a este eje de transmisión, emergerán. Y aquí tendremos, por supuesto, menor cantidad de luces, o estará presentado por una menor amplitud estos vectores, veremos dos semicampos iluminados con luz tenue. ¿Qué pasa si ahora nosotros, por ejemplo, rotamos el analizador unos ciertos grados, una cierta medida, hacia la derecha? Miren, esto es lo que ha ocurrido. De aquí para allá, nada, ningún cambio. Pero vean, este analizador ahora tiene su eje de transmisión cruzado respecto a la luz que emerge de este semicampo y más paralelo respecto a esta luz que emerge de este semicampo. ¿Sí? Con lo cual vemos que se ha oscurecido el semicampo de la izquierda y se ha aclarado el semicampo de la derecha. ¿Cómo nosotros tenemos que efectuar las lecturas? Con los dos campos igualmente iluminados y lo más oscurito posible. Tenemos aquí, entonces, lo que hemos dicho anteriormente. En nuestra representación, luz, natural monocromática, un polarizador, media lámina de medio del objeto de onda, muestra, analizador y ocular. ¿Sí? Cuando nosotros efectuamos las lecturas tanto de cero como las lecturas de rotación de ángulos, tenemos que lograr esto en nuestro visor. Dos campos igualmente iluminados y oscuritos. ¿Sí? Si logramos dos campos igualmente iluminados y claros, no es buena la sensibilidad que tenemos al hacer esta medición. Es bueno usar los dos campos lo más oscuro posible porque nuestro ojo es capaz de detectar pequeñas diferencias de brillo cuando la cantidad total de luz es poca. ¿Sí? Entonces, así se trabaja con el polarímetro de laburante. Gracias. Gracias. Gracias.